Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró, el taxi. Me lo paró, el taxi. Me lo paró, el taxi. Me lo paró, lo paró como una mano, lo paró que yo la vi. Yo, yo, yo me paré el taxi. Ella es un sencillo, no me importa si estáis lazy, no me importa si hace vino por ahí. Yo, yo, yo me paré el taxi. Yo, 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 yo me paré el taxi. Mi casa de todo, 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 todo. 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 En el taxi, la conocí caminando por un bar street. Estaba sexy, pero tan sexy, Que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi Era el chofer, el que dijo, joder, mira esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula Lula, con culo de mula Y no le tengas duda, ella le saca todo el jugo a la uva Que hace vino, sí, hace vino Yo la conocí en un taxi, en camino al todo Me lo paró, el taxi, me lo paró El taxi, me lo paró El taxi, me lo paró